Rachel Díaz dejó a sus 1.7 millones de seguidores con la boca abierta cuando anunció su retiro de las pantallas de Telemundo, después de haber trabajado aproximadamente 12 años en el matutino Un Nuevo Día. Ni la misma cubana esperaba quedarse sin chamba en medio de plena contingencia. El 7 de agosto del 2020, Díaz se despidió de la pantalla chica y al parecer desde ese momento no ha vuelto a trabajar como presentadora de televisión, excepto por una vez que la competencia de Telemundo la invitó al programa Despierta América para entrevistarla y saber más de su vida fuera del espectáculo. Pero a la guapa conductora no le cayó nada mal alejarse de las cámaras. Rachel Díaz ha confesado que después de su retiro se dio la oportunidad de hacer todas las actividades que tenía guardadas en su baúl y decidió emprender los diversos negocios que había planeado con su esposo desde hace varios años atrás. Uno de ellos, la compra de propiedades para remodelarlas y después rentarlas a turistas a modo de bed and breakfast. Así lo compartió la revista Hola. ¡Ándale, Rachel! Salió toda una empresaria. ¡Qué maravilla! La cubana tampoco se quedó con las ganas de abrir su propia tienda de accesorios, así que fundó La Habana Shop, nombre que hace alusión al país donde nació. La tienda ya cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram, por lo que vemos que le está yendo perfecto. Esta mujer es imparable. Recientemente se corrió la noticia de que Rachel Díaz estaría de vuelta en la casa de Telemundo, y en una entrevista en el programa En Casa con Telemundo reveló más detalles sobre lo mucho que hizo junto a su esposo durante ese tiempo sin chamba. Tenemos negocios de Airbnb. Mi esposo siempre ha tenido como esa visión. Solo empezamos a ampliar mucho más. Tenemos cursos. Yo trabajo con mujeres emprendedoras. ¿Dónde las preparo? Tenemos un equipo maravilloso. Comentó la presentadora, al igual que su esposo dijo. Somos jefes de nosotros mismos, refiriéndose a que no necesitaron buscar otro trabajito, sino crearlo. ¡Órale! Rachel sí que disfrutó de la mejor manera los meses que anduvo lejos de las cadenas de televisión. Y es que pareciera que al ser despedida le hicieron un favor, pues no dejó de cobrar su buena lanita para seguir creciendo su supuesta fortuna de más de un millón de dólares. ¡Hombre! Y ahora que regresará a la tele nos podemos imaginar que esos cheques vendrán con más valor. Bien dicen que si del cielo te caen limones, aprenda a hacer limonada. Y Rachel Díaz no solo la hizo, sino que hasta la vendió. Lo bueno es que ahora Telemundo podrá regresarle su sueldo que podría rebasar los 30 mil dólares al mes, según el periódico cubano. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Y tú? ¿Crees que Rachel Díaz debería regresar a la televisión o continuar con sus negocios? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.